ok amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo lo que pasa que este sobre la ritmo del 14 de febrero la meta que yo le había expuesto amigo hasta que si llegamos a los a los este 500 vistas y 400 comentarios y amigos les estoy haciendo esta réplica porque estoy viendo que el vídeo no está no está subiendo a la meta entonces este a estos suscriptores que ya tengo por favor que compartan el vídeo que les voy a dejar en la parte de la al final del vídeo este les voy a dejar por ahí este el vídeo al final de este vídeo les voy a dejar el vídeo del que quiero que llegue a las 500 vistas y a las este 400 comentarios porque amigos necesito el apoyo de ustedes en esa en esa no más en esa idea este ese vídeo compartan los más amigos para que yo les pueda hacer la rifa yo quiero hacer la riva pero el único requisito amigo que quiero que compartan el link de el vídeo ese porque entonces para hacer la riva pues otra vez éste le ganas y comenten ahí el vídeo y si eres por primera vez que vas a dar con este vídeo este suscríbete al canal porque tenemos rifas ok así que este vídeo como se iba a titular este comparten el vídeo de la rifa ok amigos porque éste entonces éste ayúdenme de esa manera no piensan ustedes que es mucho pedir que yo les rifa algo pero necesito algo también que compartan el vídeo ese y que comenten para que sea válido pues ustedes que opinan escriban ahí les voy a chance que escriban ahí a ver que comentan a ver que dicen para aquellos amigos este muchas gracias por ver los vídeos y ya saben les voy a dejar el link por aquí arriba del vídeo este así va a aparecer así para qué amarre ok amigos y ahí estamos échenle ganas de compartir los en los vídeos porque yo también quiero estar aquí aquí como esa vez así echándole ganas y comentando y todo el jale así pues pero pues ni si puede si no se puede pues que quiere que le hagan todo está en sus manos de ustedes de aquellos suscriptores quieren que les vuelva a arribar algo el 14 de febrero no queda el mío quedan ustedes y ustedes échenle ganas pues van todos para cuándo pues ahí los dejo saluditos y cuídense